Porque el suelo El suelo es tu mejor amigo El suelo está ahí siempre para dar comida al hambriento Y para darle cobijo al avergonzado Porque si no acaso cuando la gente dice Ay que mal he hecho esto Tierra trágame Porque el suelo está siempre ahí para ti Es tu mejor amigo El suelo te permite ir de un sitio a otro andando El suelo es lo mejor que hay El suelo es como una linterna que funciona Con dinamo Porque no requiere de nada Nada más que estar ahí Tú puedes caminar sobre él hasta el infinito Puedes dar ocho vueltas a la tierra A través del suelo Porque el suelo es tu mejor amigo No como el cielo que es una mierda Que el cielo nada más que hace oprimirte Con su inmensidad y con su infinitud ¿Qué mierda es esa? A mí dame el suelo Bien dicho Joder Miguel He visto un hueco para meter lo que yo quería decir Y lo he aprovechado y ya otra vez me retiro No, 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 pero está de puta madre Gracias Juan Ignacio Porque el cielo es un espacio vacío Eterno Ahí te sientes un poco en esa nebulosa Perdido En cambio el suelo te pone en tu sitio Está firme Te pone en tu sitio De hecho no es en vano un sinónimo de Suelo que es el firme ¿Por qué? Porque es firme Está siempre ahí para ti Mientras que el cielo Ah no, ah no sé Aquí hay gas No, no, no Y el suelo imprime carácter El suelo está ahí para ti Y tú eres lo que es tu suelo El suelo te ayuda a mostrar respeto a la gente Por ejemplo, yo que lo que tú dices cuando yo te dices que arranco el coche ¿No? Como que vengo arriba ¿De dónde soy yo? De Canarias ¿Dónde es el suelo? ¿Qué es el suelo canario? Volcánico Volcánico, claro La gente superficialmente se nos llama aplatanado Pero en realidad somos volcánicos Por supuesto Somos aplatanados hasta que aquello Venga un reventón Pues por eso te digo Claro que sí Y en Murcia también tendréis vuestro suelo Que yo no quiero estirar la metáfora Pero seguro que Un suelo Bueno, el suelo Hombre, Murcia es justamente una zona de alta actividad sísmica ¿En serio? Es un suelo trémulo ¿Ah sí? Sí, hombre, sí ¿Trémulo en qué sentido? Trémulo en que se mueve, claro Hay mucha actividad sísmica ahí Sí, hombre, sí, mucha Entonces estamos emparentados Por supuesto que sí, Juan Ignacio Me cago en la puta Dios Si es que cuando a alguien se le ocurrió Que Miguel y yo hicieramos un programa juntos Es que esto lo investigaron